Mamacita You want some latino heat? Latino heat Latino heat Latino heat Latino heat Maltillado aquí con latino heat Hitting up the honeys that look so sweet I slam them on the mat and I uh 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 Sáltele de mi lado cause I'm bringing the heat Cuando todo se termine si tú quieres yo regreso I'm not scared of you my brother cause I'm latino heat Latino heat Latino heat Latino heat Latino heat Mamacita Latino heat Mamacita Latino heat Mamacita Latino heat Mamacita Latino heat Latino heat Latino heat Maltillado aquí con latino heat Maltillado aquí con latino heat Hitting up the honeys that look so sweet I slam them on my mat then I uh 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 Sáltele de mi lado cause I'm bringing the heat Cuando todo se termine si tú quieres yo regreso I'm not scared of you my brother cause I'm latino heat Maltillado 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 Manuel Maltillado Técnen Maltillado